sí sí hola bueno lo primero que quería decirte es que estamos mirando la hora y llevamos como unas 12 horas juntos ya quiero darte la enhorabuena porque estamos llegando a la mitad del curso a la mitad de toda la formación y bueno enhorabuena también por aguantarme porque porque creo que debo ser ahora mismo enemigo número uno en tus pesadillas o bueno algo así no demasiado ahora juntos demasiados conceptos demasiadas cosas y demasiadas que habrá dicho mira voy a voy a ponerlo en por dos porque o por uno con cinco porque este hombre no hay quien lo aguante no bueno hablando de la hora me sirve perfecto para enlazar el tema de la clase de ahora de ahora ahora sistema pero vamos a hablar sobre la hora hemos visto cómo podemos implementar un calendario una vista de calendario para seleccionar una fecha una fecha de un de un con un calendario no año mes día en este vídeo lo que quiero que implementemos sea un reloj un reloj del que podamos obtener la hora time picker creo que se llama con lo cual es lo que lo que vamos a hacer en esta clase seguimos trabajando con material y posteriormente iremos también al calendario ya la hora pero ya en cupertino vale así que nada introducción hecha vamos a pasarnos en el mismo código que tenemos la clase anterior como siempre he hecho una copia de seguridad y empiezo desde con el código tal y como lo dejamos y lo que vamos a hacer va a ser implementar un botón debajo de ese y que aparezca tanto el texto de la hora es no sé cuánto como el reloj en pantalla vale así que sin más introducción hecha chiste hecho vamos a lo que de verdad importa bueno aquí tenemos nuestro código lo primero de todo tengo que pediros disculpas porque la clase anterior di por hecho que el error que había ocurrido era que no me permitía ejecutar la aplicación en un chrome y no podía estar más equivocado a ver quién tiene boca se equivoca y es lo que tiene se puede ejecutar la aplicación en un chrome no hace falta lanzar el emulador simplemente que fallaba esto de que la inicial date era no podía ser menor que la start date o algo de eso era era estaba relacionado con la fecha si lo tengo aquí bueno claro tengo que tengo que modificar el pubspec vale porque porque el proyecto nuevo flutter localización creo que era dos puntos sdk flutter vale bueno eso simplemente que sí que se puede que sí que se puede lo estaba probando antes aquí mientras preparaba la clase de la hora y he podido porque y claro y también me extrañaba un poco porque esto ya lo puedo ignorar porque el problema que teníamos era que le había puesto la inicial de ir pensando que era la fecha inicial en la que se cuenta pero no la fecha inicial es la fecha en la que está el calendario nada más abrirse no tenía sentido pero él me he liado y first day sí que además del programa de televisión otro chiste que comió payaso además del programa de televisión es la fecha inicial desde la que se abre el calendario bueno vamos a hacer ya basta vamos a ejecutar el programita bueno no vamos a ejecutarlo todavía no pues si no se va a estar actualizando todo el rato vamos a crear otro elevated button vale un elevated button que va a estar justo debajo del elevated button que teníamos antes he copiado también el padding pues es que maravilloso el elevated button que por supuesto no va no va a ejecutar un método seleccionar fecha pero eso vamos a ir ahora introducir hora del nacimiento aquí lo estoy poniendo más difícil porque no todo el mundo sabe a qué hora nació yo sí me lo he preparado para esta clase así que lo conozco le vamos a cambiar el nombre no quiero que sea azul va a ser verde para que le demos otro color otro estilo el test sextile va a ser exactamente el mismo y vamos a introducir de nuevo esto la hora seleccionada es vale la hora seleccionada es aquí no aquí no aquí la hora seleccionada es bien vamos ahora a definir la función con la que usaremos para hacer todo esto de él bien vamos ahora a trabajar en la función que utilizaremos para abrir el reloj es muy parecida siempre que estemos en material es muy parecida a ésta que tenemos hecha para la fecha y vamos a verla sigue siendo un future nos seguimos basando en una petición al futuro que se llama seleccionar horas bueno que se llama que yo le quiero poner seleccionar ahora nuestro parámetro no recibe ningún parámetro async para que se quede esperando a que el usuario termine y ahora en vez de daytime vamos a usar time of day vale daytime time of day lo vamos a poner en un hable porque puede ser un hable hora seleccionada y esto va a ser igual a await y ahora lo que vamos a hacer es mostrar un time picker show time picker que cuando le dimos a intro el show data picker de golpe no aparecieron todos estos parámetros en este caso sólo son obligatorios dos parámetros la initial time que no es la hora del principio de los tiempos es la hora a la que vamos a ejecutar el reloj y que va a ser la hora actual esa hora actual va a ser time of day no punto no time of day punto no y esto bastará para que se abra nuestro reloj como hemos hecho antes vamos a poner un set state en el que vamos a comprobar que no es nula y que podemos asignarla a la variable que no hemos creado que tenemos que crear donde vamos a guardar la bar time igual a nul ok esa variable en la que guardaremos la hora y pondremos en nuestra función set state al principio me costaba mucho hacer el set state porque no entendía bien lo de los paréntesis y corchetes no bueno como concepto me resultaba complicado pero ahora ya como lo he hecho 20 veces en 12 horas haciéndolo me da igual vale y en este set state vamos a comprobar que no sea nul el hora seleccionada diferente de nul entonces si no es nul pues lo que vamos a hacer es que time es igual ahora seleccionado y con esto tendríamos nuestra función en la cual abrimos un reloj asíncrona a futuro await a que se abra el reloj y a esto de una respuesta la respuesta que da este método de showtime picker si lo veis esto devuelve un future ok ese future lo guardamos bueno una función future pero es una función que devuelve aquí perdón time of day future time of day siempre nulable por eso nos pide nulable y esto lo guardamos en nuestro time of day nulable ok el pasa lo mismo con con el show date picker que no abrimos este formulario pero sigue siendo una future una time una función que devuelve un futuro pero devuelve un futuro de tipo date time vale bueno para que lo sepáis bueno está bien saberlo y entender por qué ponemos una un tipo de variable y otro y eso nos ayuda siempre mucho flatter cuando desplegamos ese cartel que vamos a hacer ahora bueno pues vamos a llamar a esta función desde nuestro seleccionar hola o hora que es el segundo el evento que tengo que es este no este introducir hora de nacimiento vale sería seleccionar hora de nacimiento ahora simplemente perdón nacimiento del título y no sé por qué lo he puesto todo en mayúsculas voy a poner en minúsculas y ahora la hora seleccionada es y como esto es un poquito más complejo quiero que lo hagamos de nuevo junto vale quiero que hagamos text vale que tenemos en text queremos mostrar nuestro date pero date puede ser nulo puede ser nulo porque de hecho una variable al principio es nula y darte va a existir tío time perdón date no time es nula con lo cual tenemos que hacer el null check de hecho fijaos si utilizamos solo bueno en principio a lo mejor no habría problema si no habría problema o sea puede ser aunque aunque sea al final una clase pero bueno está bien comprobarlo pues no nos va a dar un problema y no es bonito que aparezca null no entonces null o sea ponemos time si es diferente si es igual pero si es igual igual a null entonces lo que vamos a tener va a ser ninguna hora seleccionada 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 pues seleccionada y en el caso de que sí que tenga valor entonces lo que vamos a tener es una vez más en nuestra nuestra hora tenemos que poner para seleccionar para mostrar la hora toda la parafinalia que pusimos para la fecha que lo tenía aquí arriba en este caso no en este caso simplemente tendríamos que poner nuestra date punto time punto format context vale le damos un tipo de formato y le pasamos este contexto que hace este método vamos a verlo este método este método de time format si me lo quiere decir y tras esto lo que vamos a hacer es ponerle a este texto un style con lo cual coma style y una vez más hacemos la comprobación si time fuera igual igual a nulo le ponemos un un text style de color colors punto red aquí si vamos a mantener el mismo color que teníamos al principio y si no fuera nulo le vamos a poner un text style de color colors punto green vale un font size de 30 y un font weight bolt muy bien pues ahora sí podemos comprobar lo que tenemos le vamos a ejecutar y lo que voy a hacer es ir poniendo constantes para que se quede esto sin warning const vale por aquí estaría otro aquí en text en text style vamos a poner otro aquí vamos a poner bueno esto esta es la la modificación esta de que de que los hijos deberían ir en la parte a ver si me deja volver en la parte de abajo vale que primero sería el style y luego los hijos y de hecho vaya a ver como la modificación la coge si me llevo este style aquí entonces ya no se me queja vale bueno esto es estilo no por eso da un warning sin mayor importancia pero bueno se podría implementar también vale a ver que problema tenemos ah bueno siempre es simplemente un warning por el localización que le hemos puesto vale pero en principio la aplicación funciona aquí lo tenéis bien en cuanto se actualice se cargue aquí tenemos introducir fecha de nacimiento sigue siendo exactamente el mismo formulario vale 1 de agosto de 2022 y ahora la hora vais a ver voy a ver que lo que se ejecuta es un reloj no el time picker este al que estamos acostumbrados los usuarios de android y yo voy a poner por supuesto mi fecha de nacimiento o sea mi hora de nacimiento que fue a las 6 y media de la tarde estoy dando ya datos que podrían rozar la privacidad eh privacidad seria por supuesto fue el 16 de noviembre de 1922 pero no lo voy a volver a hacer bueno pues aquí tenéis vuestro código en el cual hemos creado este este seleccionar seleccionador de fecha y de hora muy bien porque porque bueno podemos podemos ya marcar podemos ya introducir todos estos datos en un formulario y que se muestren y que el usuario al final lo elija no así que nada un vídeo un poquito más cortito que a lo que tengo acostumbrado pero bueno era un tema simplemente simplemente más sencillo en el siguiente vídeo vamos ya también con la fecha en cupertino hasta ahora y